En el tiempo de abuelita El baileo de ti ¡Hola! En la vaina cada hora por hacer ejercicio Mira, este gimnasio es caro Esto es caro Yo voy a sacrificarme para ayudarte Pero tú tienes que estar ¿Y qué haces en un gimnasio con cartera? Oye, pero ahí yo traigo mi toalla y mi gel reductora Oye, mira, ve para los niños Las viejas nada más que llevan vaina para el gimnasio Me estás diciendo viejas ¿Y tú para qué traes bastón para acá? Aquí esto no es un bastón ¿Y eso qué es, Cocho? Porque yo no puedo levantar mucho peso Yo con esto hago unas cuantas pesitas Y luego acá vengo esta vaina Además, dame acá esa vaina Oye, dame mi cosa ¿Qué vaina? Pon eso por allá Mira, Cocho, ¿dónde me lo pusiste? Tú tienes que... Yo voy para los aeróbicos ¿Tú quieres morirte? ¿Ah? ¿Estás loca? No, Cite, yo tengo que calentar primero antes de ir para allá Primero que tú, a tu edad no se hace dólico Y a tu edad no se calienta ¿Quieres que te dé un paracho? No, voy un momentito Vete, vete allá a una máquina Que es una caminadora Dale, ponle la velocidad Voy a la caminadora y vengo Sí, la velocidad más suave Y no me estés empujando Que ya te estoy viendo que hace rato Ya que llegas a la caminadora Ya has hecho ejercicio ya Carajo Bueno, yo voy a ver si hago algo aquí por mientras, hombre Vieja que va este Una vaina aquí, hombre Llegué como temprano ¿Temprano? ¿Por qué es cuando usted entra, joven? Es que no ha llegado el entrenador Voy a tomar algo y vuelvo Usted es instructora No, voy a calentar, no sé nada de eso Ah, usted no sabe de eso Yo pensé que... Porque usted parece que hiciera ejercicio Hace muchos años ella No, es con el entrenador que... Ah, pero, pero... Ve, yo las voy a ayudar Yo en mis tiempos fui maestro de educación física Sí Cómo no, cómo no Tiene que calentar Es importante que usted caliente Para que empiece a sudar un poquito ¿Cómo se hace eso? Hala, hala, para acá Primero para acá Después para allá Ven, ven ahí varias veces Ven hasta que empiece a sudar Eso ¿Y cómo es? ¿Cómo es el celular? Échese un poquito para adelante Para atrás Para adelante Para acá Eso Eso Ay, hombre Ojalá que la vieja está... Está bien Ven, ven, ven Un poquito más rápido Más rápido Así Yo no puedo así mucho ¿Cómo no? Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hombre, que la joven pobrecita Que no, no, no sabe, hombre Ella es nueva aquí, hombre Me está enseñando el caliente ¿La está enseñando? Yo te dije que yo quería calentar Y me dijiste que no Espérate Allá, allá En la maquinita En la que... Gracias, señor Póntesela En la que tiembla Y después Me toca a mí el calentamiento Cocho Tú no tienes... Oye, tú no tienes que calentar ¿Pero por qué si a la muchacha la pusiste a calentar? Porque ella está joven Tú a esta edad que tienes Tienes que enfriarte Porque te calientas y te da una vaina Ni que tú tuvieras tan jovencito Ojalá hubiese algo por ahí Para yo entretenerme también Móntate en la... En la máquina En la... En la que brincas Voy y vengo, cocho Cuidado, no te me muevas Para que la vez pasaste fuiste Y me dejaste sin pasaje Sin dar cuenta Vaya, vaya, vaya Vaya la que brinca A ver si... A ver si te caes Una preguntita Dígame Para las piernas ¿Qué puedo hacer? Ah, para las piernas Bueno, eso es fácil Usted puede hacer... Yo no puedo hacer mucho Porque ya... Ya yo entrené Y después me... Pero haga unos movimientos así Para allá y para acá Así Ahora para allá Bueno, esta que les voy a enseñar Para las rodillas Porque... Mira la edad que yo tengo Y las rodillas las tengo fuertes Porque esta es una de las rodillas Tiene que hacer una... Yo le puedo hacer mucho ahora Porque ya yo entrené ¿Verdad? Te hace... Aquí se agacha Y sube Unas quince veces Dele Para allá Para el otro lado Para el otro lado No, no, para el lado de allá Que quede... Eso, eso Dele... Dele como cincuenta veces Eso mismo Wow Ok Ajá Ahora una No le doy las cincuenta veces Porque no... Párese... Párese allá Para que vea esta Esta la hacíamos en el ejército En la... En la fuerza de defensa Miren Yo me voy a agachar Eso son treinta veces Me agacho Me levanto Usted va a ver la muestra Y después usted la hace Oh Para que vea Eso le va a fortalecer esto aquí Y... En todos lados Bueno, allá voy Una Yo... Yo la voy a hacer Yo puedo hacer Eso yo lo puedo hacer Oye Cocho ¿Tú qué estás haciendo ahí? Hace rato te estoy viendo ahí Nada más que... Poniendo a la otra Estarte agachando ahí Oye ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy cinta en la pareja? ¿Verdad? Que sinvergüenza viejo pascuato Mentidoso Hace rato te estoy oyendo Pues que... Que era maestra Educación física La muchachita pobrecita No sabe ser el ejercicio Y un pobrecita Tú sabes que yo me voy ahí Mejor que los muchachos De veintiún años A mi clase de spin Ay veintiuno Vamos Vamos para allá ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Estoy trabao coño Estoy trabao No puedo entender Que hay trabao viejo pendejo Ay lo malo Viste en cuenta Te decimos a ver que sale una hernia Fue nada Выход No puedo entender No hay trabao viejo Amén Se trabao viejo pendejo Pejejo